Hola a todos chicos, mi nombre es Laura, bienvenidos otra vez a mi canal y hoy os traigo el Book Tag de los emoticonos del WhatsApp. Este Book Tag se supone que consiste en escoger los emoticonos que más uses del WhatsApp y asignarles un libro, así que vamos a ello. Uno de los emoticones que más uso en el WhatsApp es el corazón, el rojito. Para ese emoticono supongo que habrá que atribuirle algún libro del que estés totalmente enamorado o que ames con locura o al que tengas muchísimo cariño. Así que para esta categoría he escogido El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, que no sé, nunca se lo pronuncio bien porque no sé francés. Pero lo he escogido porque es un libro que amo con locura, que es tan bonito, tan tierno y esconde tantas cosas que, bueno, es amor, ¿vale? Es amor. Otro de los emoticonos que uso muchísimo es el de la carita lanzando un beso o un corazoncito, así como si dices un beso con amor. Para este emoticono elegido, Aristóteles and Dante Discover the Secrets of the Universe. Sobre todo porque, no solo porque la historia es preciosa, sino porque, o sea, mirad qué portada, es que es preciosa, o sea, es única. Otro de los emoticonos es la carita con los lagrimones aquí de risa, que se está partiendo de risa. Y para ello he escogido un libro con el que me reí muchísimo cuando lo estaba leyendo y con el que me río siempre. O sea, es que es genial. Y lo conocéis todos porque es Harry Potter y el prisionero de Azkaban. No sé por qué, pero es que en concreto con este libro de la saga me he reído toda la vida. Es que las clases de adivinación con Ron son... No puedo, no. Es que con ese chico no se puede dar clase. No, no se pueden coger los apuntes leches. El siguiente emoticono va a ser el de la carita con los pedazos lagrimones aquí en plan... Llorando a tope. Y para eso he escogido un libro que me hizo llorar muchísimo, pero que... Muchísimo, muchísimo, pero a lágrima tendida. No sé si se dice así. Bueno, que me hizo llorar muchísimo. Y ese fue Si decido quedarme, de Gaili Forman. Es un libro que me he leído hace poquito, que es de la Biblia, bueno, que lo tengo que devolver en nada. Y de verdad, o sea, me he impresionado muchísimo porque suelo llorar con alguna escena, pero llorar tanto, tanto, tanto como lloré leyendo este libro, o sea, no sé. No sé, estaría sensible o algo, pero es que la historia es muy bonita y te hace reflexionar sobre muchas cosas. Y pues, me hizo llorar. El siguiente emoticono que he escogido es el de la carita de susto o de, no sé, la que está así... En plan... En plan... En plan el grito, el cuadro del grito. Bueno, entonces para este he escogido un libro que me dejó un poco, pues, así en plan... ¡Dios! Y para ese he escogido Los Juegos del Hambre, el primer libro de la trilogía. Porque, a pesar de que cuando leí este libro yo ya había visto la película, me impresionó muchísimo. Me dejó justamente con esa cara porque toda la injusticia que hay dentro de este libro es brutal. Así que, pues... Sí. Los Juegos del Hambre. He escogido también el emoticono de la pistola porque a veces lo uso mucho, sobre todo cuando en plan estoy muy... En plan saturada de cosas, me lo suelo poner ahí en plan muerte a tope y punto. Y para ese emoticono he escogido un libro que no soporto, o sea, que odio con todo mi ser. Y es... Lo siento por si os gusta ese libro, pero es El retrato de Dorian Gray. Como no me gusta, ni siquiera lo tengo. Fue un libro que me mandaron leer en el colegio, no sé si fue... Creo que fue un cuarto de la ESO, en el instituto. Y no sé, tengo tan mal recuerdo de ese libro. Se me hizo tan pesado que... Pistola. Y el último emoticono que he escogido, que uso también muchísimo, sobre todo para dar el ok a las personas, es justamente la manita de ok. Y para ese emoticono he escogido un libro que quiero recomendaros porque está muy, muy bien. Y he escogido Persona Normal, de Benito Taibo. Es un libro súper bonito. Cuando empecé a leerlo realmente, no sé, notaba como que no me terminaba de enganchar. El caso es que dije, venga Laura, dale una oportunidad al libro y seguí, seguí leyendo. Y cuando lo terminé, pues acabé llorando. Solo digo eso. Así que amo este libro. Así que súper recomendable. Bueno chicos, y esto es todo por hoy, por este vídeo. Darle, ya sabéis, a la manita de me gusta si os ha gustado el book tag. Podéis recomendarme algún book tag que pudiese hacer porque la verdad es que me gustaría hacer más. Así que si sabéis de alguno chulo me lo decís en los comentarios. Comentarme si habéis leído alguno de estos libros o si os han gustado. También todo en los comentarios decírmelo. Ya sabéis que podéis suscribiros para más vídeos como este. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!